Bueno, porque mejoró mucho, ya no hay polvo, ya no hay peligro, hay que por ahí, a veces por las piedras, los amotos. Bueno, sí, para todos es bueno, porque todo subió, todo a motivo de que la placa olla es lo mucho que... Es una de las cosas que... Una buena vía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!